Las chimeneas son un elemento funcional pero decorativo a la vez y pueden crear un ambiente muy espectacular para cualquier comedor. Hola, buenas tardes a todos, soy Lúdica Benedict, bienvenidos al canal. Seguimos hablando de comedores y hoy os quiero presentar un elemento funcional pero muy decorativo a la vez que puede lograr un ambiente realmente fascinante que son las chimeneas. Hemos hablado ya de los comedores estilo nórdico, aquí os dejo un link por si acaso queréis refrescar un poco vuestros recuerdos de este vídeo que es un estilo muchísimo más sobrio que los comedores vintage, por ejemplo, otro concepto que no tienen a requerir que es pura tendencia pero hoy os quiero presentar comedores con chimeneas que normalmente podemos pensar que un comedor con chimeneas debe ser algo muy clásico pero también los hay de diseño mucho más moderno y hoy vamos a dar un repaso a ese elemento tan funcional pero decorativo y elegante a la vez. Así que si os gustan mis vídeos no olvidaros de suscribiros al canal, aquí os dejo el link. Ya entramos teniendo en los comedores, gracias por acompañarme de nuevo para entrar en materia y para poder presentaros un poco las chimeneas en general para que podáis ver cómo colocarlo o cómo decorar las chimeneas vamos a dar un repaso de comedores con chimeneas en general de distintos estilos estilo más bien clásico, estilo nórdico, estilo rústico porque he reformado algunas casas del campo que tenían chimeneas inmensas, muy grandes y aquí vamos a ver distintos estilos, distintos comedores con chimeneas muy variadas así que esto es la primera sección del vídeo chimeneas para comedores con distintos conceptos de diseño a mí personalmente me gustan muchísimo las casas clásicas y qué mejor que tener un comedor con chimenea estilo clásico y a raíz del elemento funcional que es el punto focal del comedor cuando hay una chimenea tenemos que definir un poco el diseño del mobiliario y del resto del espacio y cuando hay una chimenea clásica obviamente todo el mobiliario y la decoración también deben ser más bien clásico o contemporáneo por cierto aquí os dejo un link para que podáis ver cocinas y comedores de estilo clásico espero que os guste este tipo de diseño porque una casa clásica tiene un encanto muy especial ¿qué os parece? y ahora vamos a entrar en comedores con chimeneas modernas que no tienen absolutamente nada que ver porque las chimeneas modernas realmente nos obligan a decorar el resto del espacio con una decoración más bien moderna es decir un espacio sobrio con muebles de manera natural o muy poco estampado tejidos lisos o a lo mejor con una obra de arte un espejo muy moderno pero la chimenea cuando es un punto focal en el comedor entonces el resto también debe de ser de una línea muy moderna por ejemplo abajo de la mesa una alfombra lisa puede ser otro elemento a lo largo de los años he decorado varias casas de campo muy rústicos con chimeneas muy grandes y esto realmente da un toque muy distinguido a la casa de campo un estilo muy rústico por cierto aquí os dejo un link de cocinas de diseño rústico que también hubo una temporada que vimos muchas casas de campo reformadas con cocinas obviamente de diseño rústico y cuando estamos hablando de un comedor de estilo rústico con la chimenea evidentemente como protagonista pues todo el mobiliario todos los accesorios decorativos tienen que estar en consonancia y por norma las casas de campo no solamente tienen el comedor con chimenea también en el salón y los dormitorios en muchas ocasiones me he encontrado con varias chimeneas dentro de la casa de campo así que espero que os guste este estilo espero que os haya gustado este repaso por los comedores con chimenea estilo moderno clásico y agústico por cierto aquí os dejo un link para cocinas modernos a lo mejor os queréis inspirar un poco para hacer unos cambios porque las chimeneas en cualquier estancia son un punto focal y realmente dirigen la línea del diseño de la casa cuando me encuentro con una casa grande antigua clásica con una chimenea clásica evidentemente todo el resto de la estancia debe tener un conductor muy clásico así que os doy las gracias por haberme acompañado por otro viaje en el mundo del terrorismo no olvidaros de suscribiros a mi canal espero y deseo volver a veros muy protesto en las redes sociales cualquier duda me encontráis en Instagram, Twitter y Facebook muchísimas gracias por acompañarme y hasta el siguiente vídeo gracias por ver el video 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 gracias por ver el video